NELSON ANTICONA, VECINO DE CHICLÍ Nelson Anticona, vecino de Chiclí, hace un llamado a las autoridades del distrito de Chicama solicitando el mejoramiento de la plazuela Cinco Esquinas y una pronta solución al problema de aguas contaminadas que afectan la sequía Cinco. Anticona expresó su preocupación por el deterioro de la plazuela Cinco Esquinas destacando que las personas que anteriormente colaboraban en su mantenimiento muchos de ellos jubilados ya no cuentan con los recursos necesarios para continuar con esta labor. Enfocando este parque a Cinco Esquinas, más antes cuando estaba acá viviendo mi tío Orlando García que más lo tenía al día, ponía a él su plata y lo daban a sus hijos que son profesionales, a sus hijos, ¿no? Ahora que además, acá ahora el parque se ha olvidado, se han olvidado el Consejo Menor, el Consejo de Chicama y se han olvidado de acá de Chilín. Ya nosotros, ya que hemos sido tres, que hemos estado colaborando, tres jubilados se han colaborado, el señor Napo, el señor Chifra, el señor Anticona, ya no podemos ir a colaborar. ¿Por qué te digo? Porque no nos alcanza. Y ya nos tenemos un pago más grande, que ganamos 470 soles mensuales, no nos alcanza ni para comer, alcanza solo para la luz. Pero ahora, algunos jubilados, está que apodan, un día sacan un poquito, otro y otro poquito, otro y otro poco, para que no sea feo, porque ha estado más feo. Aparte, del lado de allá, se está sacando poco a poco, pero ahora quema el Consejo de... Los dos Consejos no se han olvidado de acá, de este parque, menos el Consejo de Chicama, su parque, todos los días lo ven ahí, quema su jardinero, lo riegan, los cuidan, todo. ¿Por qué qué? Porque es de Chicama, ¿no? Pero acá, ¿qué más que es de Chiclín? No pertenece también al Consejo de Chicama, esto de acá, se han olvidado esto de acá, señores. Por favor, yo quiero que estén, tomen esos asuntos. Bueno, aparte, aparte de otra situación de acá, el otro lado, que falta palos para la flora de la milia, que ya está dando vueltas encima, está yendo esa posa vacío, no hay palos tampoco. Ahora, usted me decía que había conversado con el regidor Arturo Mariños sobre estos temas, ¿no? Como el de Chiclín, y también tenemos al otro regidor que es el doctor Víctor Miñano. ¿Ha hablado con él, los ha puesto al tanto de estos casos? Sí, hablé con el señor Arturo Mariños sobre los palos que nos puede donar para encima lo que falta, y para los costados dos palos más, son con diez palitos son los que faltan, ¿no? De ahí, ¿qué más allá? No, pero los otros, sí nos ha ayudado al Consejo un poco, ¿no? La otra situación, todos nosotros nos hemos puesto, son tres, las tres personas que, uno que te habla, otro que más, dos más que son jubilados, también nos ha ayudado también con los palos. También la podada, también nos han ayudado ellos. Pero, ¿qué se llama? Pero ahora, ¿qué más? No tenemos, pues. Leblea del señor Arturo dijo que iba a conseguir los palos. Hasta ahorita no figura con su presencia, ¿qué más? Acá en el parque, ¿qué más? ¿Tú llegaron más que agregar? Sí, correctamente. Yo quisiera agregar sobre el 25 de diciembre, que se llama, sobre el agua que está viniendo del desagüe, que se llama. Ya me han conocido a tener una reunión con la Comisión Quema del 25, para ver qué más la situación, a ver qué más podemos hacer. Porque nosotros queremos ir, que es más la situación, a Quema Paiján, a Ala, para poder, que es más, denunciar este caso de acá. Porque sí que se me logra, que es más, el pozo quema de acá, que están adornando, nos están bombeando agua para Chilín. Yo no voy a dar agua con quema, con residuos, quema de, con filtraciones de agua sucia. Eso no nos podemos, porque un día, ya nos dieron, ya un tiempo, nos han dado, salía negro, trascendía a quema, a quema, a piches, trascendía. Pero ahora la situación, ¿qué podemos hacer? Yo cualquier día voy a acercar al Consejo para poder hablar con el alcalde. Ya también hablé con el que el teniente gobernador de Chicama dijo que iba a hablar con el alcalde. No sé si ha hablado, pero yo estoy poniendo en conocimiento, después no digan que nosotros somos, somos quema imprudentes, que nos vamos a quejar de frente allá a Ala, al Consejo de Quema Paiján, para que vengan a ver cómo está yendo acá. Por favor, señor alcalde, quisiera que ponga sus manos en su pecho. Si usted viviera acá en Chiclín, viviera en la 25 de diciembre, todo este olor que está viniendo ahí, a caliente el sol, trayendo horrible, no se puede, se transpira, ¿dónde está? Quema sus regidores, quema de acá de Chiclín, de todo de Chicama también. Pues, si hay un sector de quema de habitación, ¿qué hacen eso de ahí? No hacen nada. El morador solicita el apoyo de las autoridades locales para el mantenimiento de este importante espacio público. Se espera que las autoridades del distrito de Chicama tomen acción en el mejoramiento de la plazuela Cinco Esquinas y en la mitigación de las aguas contaminadas en la Ezequia Cinco, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Chiclín. Gracias.